Muchísimas noticias tenemos el día de hoy. Ayer a Chile lo acribillaron y lo terminaron de acabar por completo. Prensa y la misma federación chilena explotan y rajan mediante un comunicado contra la Conmebol. Por supuesto, si para esta gente el cuadro les ha quedado como querían, por un lado totalmente listo para Argentina y por el otro lado que se den de tumbos. El Barcelona siga lo suyo. Anuncian el despido de los Joao y cinco minutos después borran los tuits. ¿Qué circo de club? Información de Lenny Lloro y de Alfonso Davies, te traigo todos los detalles. Y hoy que se juega es España contra Georgia, tengo que ver cómo Pillarroya vuelve a explotar y a retratar a todo el antimadridismo por el caso Brahim Díaz. ¡Venga, empezamos video! Pablo, estamos en vivo para Tele13. Una de las preguntas es, ¿cuál es el peso de la Federación de Fútbol de Chile a nivel de Conmebol? Usted es vicepresidente, porque los hinchas lo apuntan a usted. Usted habla de peso, ¿qué es lo que es eso? Es peso político, la Conmebol es una organización política. Usted habla de peso, usted se refiere a malabar, a cosas turbias. Eso es lo que es peso. A la negociación, al muñequeo, que no le pasen por encima a Chile. Yo tengo presencia, estoy haciendo un reclamo, estoy haciendo un reclamo. Aquí no se trata de peso, se trata de presencia y que las cosas mejoren transparentemente. Aquí no se trata de tener más peso o menos peso. Aquí se trata de que las cosas se hagan bien. A Chile le anunciaron un mundial sin que usted supiese. ¿Cómo? A Chile le anunciaron un mundial sin que usted supiese. ¿Usted está mezclando cosas? Le estoy diciendo que así es como se maneja Conmebol. ¿Dónde está el respeto por Chile? Esa es mi pregunta. No, el respeto está. Lo que pasa es que esto hay que analizarlo más profundamente en una situación de impotencia que tenemos todos los chilenos hoy, de frustración y de pena profunda. Por eso a mí no me gusta hablar cuando hay situaciones extremas, emocionales, porque uno dice cosas a veces que se arrepiente y en frío no las dice. Si bien la explicación del señor presidente no resolvió absolutamente nada, me parece que dijo una cosa muy cierta al final. En Caliente a lo mejor muchas cosas no se dicen o no las piensas de manera clara. Vamos, el día de ayer me pasó o pasa exactamente lo mismo. Mi punto a lo mejor era el que quería llegar el día de ayer sobre que los marcajes fueran igual para todos. Sé que el VAR, y sobre todo en la regla del fuera de juego semiautomático, no entra. Pero si vas a hacer igual y vas a ceñirte tan fervientemente a las reglas, pues entonces marcas todas igual para todos y no haces excepciones a la norma cuando te conviene o cuando no. Como es el caso de lo que vimos el día de ayer. O sea, el día de ayer lo que se vio con la selección de Argentina y con Chile era un cuadro, o más bien es una de las llaves claramente preparadas, como ya hemos comentado, para la selección de Argentina. O sea, vimos cómo Chile juega un papel que más adelante podría volverse a enfrentar a Argentina y es una amenaza para los intereses de Conmebol. De hecho, la Federación de Fútbol, que han quedado eliminados y después de todo lo que vimos en el desperpento que jugaron ayer contra Canadá, que pasó ayer contra Canadá, pues sacan este comunicado, un comunicado en donde pues rajan, te lo voy a dejar también en el link por si lo quieres ver, pero rajan absolutamente contra todo de lo que pasó en la Copa América 2024. Este es el primer paso. Yo sé que descubrir todo el entramado y el embarañado de corrupción que hay en esta copa coludida, en esta copa amañada y arreglada, va a ser muy complicado en esto. Pero que Chile se presente con este tipo de notas, se presente con este tipo de documentos para, pues al final cabo, para evidenciar que las decisiones arbitrales de esta Copa América se están llevando mal, se están acatando de manera muy extraña y que hay algo muy raro en esta Copa América. Lo dicen aquí en todo el documento, señalan incluso de lo anterior, dan cuenta de una serie de noticias de diversos medios masivos de comunicación en todo el continente, acompañado a continuación de algunos links. Hablan sobre que no están conformes, no entienden las decisiones arbitrales, cuestionables decisiones que se han tomado en partidos en contra de la selección chilena y que seguramente muchas selecciones están en la misma labor. No se entiende cómo se lleva a cabo este tipo de arbitrajes para unos sí y para unos no. Hace unos días veíamos a un periodista mexicano rajar en contra de lo que era esta organización para Lionel Messi y la Argentina de Lionel Messi y ahora vemos a un periodista colombiano en plena Copa América porque esto era lo que vimos del periodista compatriota mío era un poco antes o era en vísperas de que iniciaba el torneo. Ahora el periodista colombiano lo dice durante el torneo, es que la gente está harta. Arrancaron las polémicas en Copa América con la selección argentina y uno va a ver las polémicas y no es que sea un escándalo, no es que era penal, no es que tenía que haber sido roja, no. El verdadero tema es que todas las acciones dudosas, que todas las acciones divididas se sancionan a favor de Argentina. Entonces, por ejemplo, ayer de Paul, pisa al jugador chileno y es accidental. ¿Qué pasaría si la foto es un chileno pisando el pie de Messi? ¿Llamaba al VAR? ¿Llamaba al VAR? En el Mundial, el arquero va a la esquina, vuela y al volar le alcanza a tocar la cara a Messi, penal. Acá, un defensor salta, termina golpeando al chileno, si se quiere accidental. Acá no es penal. Entonces, el tema no es si es que le pitan a favor o en contra, no. El tema es que todas las divididas terminan siendo a favor de ellos. ¿Por qué? ¿Pero es así o no? Bueno, pregunto yo, si el pisotón era a Messi, el VAR llamaba. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué si el toque en la cara a Messi es penal y por qué no el toque en la cara al chileno no es penal? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Preguntas que uno se hace como, ¿por qué Argentina va por un lado del fixture solito y por el otro lado vamos Brasil, Colombia y Uruguay dándonos con todo? Buah, excepcional exposición del tema. Y esto lo traigo a colación porque el día de ayer, pues ustedes vieron mi ferviente defensa hacia Dinamarca, en la Eurocopa, en un arbitraje que, vale, yo entiendo que no es robo. Obviamente se tiene que meter dentro de todas las, dentro de portadas porque si no así funciona el ser humano. No lo ve, ese punto de sensacionalismo, ese punto de, pues para ser un tipo no clickbait, pero que al fin y al cabo pues interesa a la gente, tiene que meterse. Yo lo dije en el video, aparte dentro del video se comenta, no es robo, por supuesto que no, pero el problema está cuando el VAR, cuando las instituciones, sobre todo del arbitraje, no son equitativas en el marcaje para todos. O sea, si vas a marcar esto y si vas a hacer, te vuelvo a repetir, tan rígido con la norma, entonces le pitas igual a todos. Y si no, pues entonces pasan este tipo de cosas como está mencionando el periodista colombiano. No, pasa que entonces todas las decisiones divididas van a favor de una selección, de un equipo o de un jugador. Y ahí es donde radica el problema de la interpretación en el VAR por parte del ser humano. Ya no tanto de la máquina o de que una regla como el fuera de juego semiautomático se lleva a cabo de manera bien. O sea, si es, es. Pero cuando en otras jugadas ya no lo haces bien, entonces ahí es donde estamos mal. Vamos a terminar con los temas de Villarroya y también de Alfonso Davies y Lenny Lloro. Pero el video es largo, así es que te pido que te quedes, que lo veas, que te sientes y que lo disfrutes. Porque hoy es domingo, que todos tengan un excelente fin de semana, que se la pasen muy bien con toda su familia, que la pasen increíble. Y que bueno, que recarguen fuerzas para este fin de semana, que con la selección también de España, con las selecciones de Georgia y las eliminaciones directas de la Euro. Se antoja emocionante, familia. Gracias por estar aquí. Ahora, vámonos con el FC Barcelona. Esto es rápido, simplemente para demostrar cómo son. Es que es increíble. Así anunciaba el FC Barcelona la despedida de Joao Félix. No seguirá en el FC Barcelona, finaliza su vinculación con el club este 30 de junio. También de Joao Cancelo, los dos Joao. No seguirá con el FC Barcelona, finaliza su vinculación con el club este 30 de junio. Si tú entras en este momento al ex del FC Barcelona, como lo vamos a hacer a continuación, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Nada más que este club funcione como un auténtico circo, que no haya nadie a bordo para poder asumir la capitanía, el timón. Que no haya nadie coherente sobre este tipo de decisiones es increíble. No puedes creer tú que sean un club serio cuando hacen este tipo de cosas, cuando se comportan así. O sea, Jorge Méndez, el representante de ambos jugadores, está buscando cómo sacar la pasta y es más que evidente. Para que o se queden o ver a dónde los lleva. Pero está manipulando a este club de una manera bestial. No cabe duda que a los Joao no se han ganado el puesto, por supuesto, para ganarse, para quedarse en el FC Barcelona. Pero déjame decirte que cualquier otro club que va a ir a por ellos, ya ha visto el rendimiento tan decrépito que han tenido en el FC Blaugrana. Ahora, que de aquí a que el FC Barcelona los quiera sacar, yo no sé, es a lo que se pueden mínimamente estar agarrando para ser competitivos la próxima campaña. Si no, ¿a quién te traes en el lateral izquierdo y a quién te traes para ser más o menos desequilibrante si no es Joao Félix? O sea, vamos a poner en contexto otra vez todo. Esta gente no tiene alguien serio que maneje ninguno de los apartados del club. Ni a nivel, insisto, económico, que es lo más grave, reputacional, están por los suelos. Y aparte ya en el departamento de marketing se están dando cada vez más este tipo de situaciones vergonzosas y bochornosas con el FC Barcelona en cuanto a comunicados y a tuits y a ese tipo de elementos que de cara a la opinión pública y de cara a la prensa, déjenme decirlo, a la gente, pues los hacen quedar como un club pequeñito, pero pequeñísimo. Pues nada, sobre ese tema nada más que comentar simplemente el bochornoso ridículo de esta mañana del Barça, pero también el bochornoso ridículo de la Federación Española con Brahim. El tema creo que ya zanjado está por mucha gente, pero Villarroya en el programa de Ciro López lo expone de manera contundente. Este señor siempre ha sido un, yo creo que un fiel representante de la voz, de mucho del pensamiento colectivo del madridismo y de retratar y de evidenciar las injusticias que se han vivido con el Real Madrid, en este caso con un jugador en particular como lo es Brahim. Escuchémoslo a continuación. Y cuando se hace con unos jugadores sí, con otros no, este es el problema que tiene que hacer el seleccionador y dirección deportiva de la federación es que cualquier jugador que esté en la situación en que se encontrara Brahim o se encontraba la ninja mal, déjenme hacer lo imposible para que sean seleccionables. Esto no se hace por antimadridismo o Villarroya. Tampoco se ha hecho con Garnacho y era canterano del Atlético de Madrid. Se hace por ineptitud. Brahim, que le dice tres veces a la selección marco y que no, esperando que le llame España y nadie de España le llama, eso no es ineptitud. Porque lo mismo que lo sé yo, la obligación de la federación española saberlo, sabían que les había llamado. Y se le llama a última hora cuando sabe que el chico ya ha dicho que sí a Marruecos, para luego tirarle la mierda en una rueda de prensa. Más antimadridismo que ineptitud. ¡Wow! ¡Qué tremenda exposición! Lo digo sin ningún tipo de tapujo a estar completamente de acuerdo con su palabra. Es que Brahim Díaz, el caso Brahim Díaz es un claro ejemplo una vez más de lo que comentamos al principio del video. No es equitativo, no es igualitario, no es un trato parejo, no es un trato justo. Como lo dijo bien Villarria, cuando es para un jugador sí y para otro no. Para un club sí y para un club no. Ahí es donde creo que el fútbol está cayendo en ese problema. Y donde toda la historia ha sido así, el favorecer ciertos intereses o a ciertos equipos o a ciertos jugadores por encima de otros, ha sido la gran enfermedad del fútbol moderno. Porque queda evidenciado con el caso Negreira, que yo también ya lo he expuesto, que es lo que buscaba el Barcelona. Ser favorecido. Y a partir de ahí creo que el fútbol es donde está cometiendo el error también en las decisiones arbitrales y en este tipo de cuestiones como lo de Brahim. Más que evidente y bien expuesto por Villarroya. Hoy que se juega el Georgia contra España, pues vamos a ver si en su momento la selección española no va a extrañar en ciertos momentos claves del encuentro a un Brahim Díaz. Por delante de muchos otros jugadores, y no hablo solamente de los del Barça, sino algunos otros que estuvieron por ahí, que no merecían ir a la selección de España y sí a un futbolista, no por ser del Real Madrid, pero que ha demostrado en toda la campaña que tenía la capacidad para ir seleccionado en la Eurocopa con la selección roja y no como algunos otros, ¿vale? Ahí queda el tema. Y esta información ya va más platicadita que a lo mejor un poquito con los medios, pero igual te los voy a contar para que no haya aquí malos entendidos. Entonces, Relevo informa que de acuerdo a las últimas reuniones producidas con el jugador Alfonso Davies, se ha vuelto a rechazar la oferta del Bayern de Múnich por parte del canadiense. 50 millones es lo que pide el cuadro bávaro. Recuerden que en algún momento se había plantado y había dicho, ¿sabes qué? Si no me traes 50 millones igual no sales. Pero era lógico que iba a tener que doblar la manita a sabiendas de que si no lo pierde gratis el próximo verano. Entonces, 50 millones es la cantidad que sigue pidiendo el cuadro alemán. Algo no raro, ni una novedad. No se ha bajado en ningún momento de esta cantidad, pero sí una cantidad fija que ya nos plantean el Real Madrid. 35 millones de euros y de allí no sube. 35 millones es lo que piensa ofrecer el Real Madrid, lo que piensa estar dando el Real Madrid. Y si no es aceptado, pues esperará el próximo verano. Y yo estoy seguro que con esta condición, y aparte con esta forma de negociar que el Real Madrid se ha venido sujetando desde hace muchos años, va a lograr el fichaje. Porque entonces, a los últimos días del mercado de verano, seguramente el Bayern le entrará el miedo, le entrará la ansiedad, le entrará por supuesto ya las prisas, y dirá, pues mejor 35 a nada. Entonces, paciencia, hay que esperar, pero así está la situación con Alfonso Davies. Tenemos que esperar, seguramente obtendremos hasta los últimos días del mercado de fichajes, y por qué pensar que a lo mejor ni siquiera lo podremos ver en la gira con el Madrid en Estados Unidos. Pero si llega, que ojalá así sea en esta temporada, yo creo que las posibilidades de que también comparta banda con Fernand Mendy, van a ser muchísimas, y eso me pone muy feliz. Ahora, por parte del tema de Leni Lloro, según informa Az, y ya no sé de dónde Az haya sacado la información, aunque sabemos que hay que tenerla y coger con pinzas, el Real Madrid sí ha tanteado la opción Calafiori, sí han estado ahí revisando la opción del central del Bolonia, para la siguiente campaña. Pero Leni Lloro es la prioridad, y en los últimos dos días se han intensificado las reuniones, llegando al punto de que incluso se ha llegado a tantear o asegurar que la próxima semana se va a hacer oficial su fichaje. Esto nos confirma dos cosas, que el Real Madrid no da pavos en Guarache, que sí ha tanteado la opción de Calafiori, independientemente de que la Gaceta de la Sport sea un medio sensacionalista, que pues muchas veces te vende la noticia, a lo mejor sin ser o no verdad, pero te la vende, y por allí no iban mal tirados los tiros, y que Leni Lloro está más cerca que nunca del Real Madrid. Recordemos que la opción se había planteado más o menos en 30 millones fijos, 5 en variables, más 5 más bonus. O sea, sí llegar a los 40 que perdía el Lille, pero no de manera total al chas-chas los 40, ¿vale? Entonces, ahí está también la información por parte de Leni Lloro, Calafiori y el Real Madrid. Está tanteado, por supuesto, si es que algo raro llega a pasar con el central francés, pero me enorgullece que el Real Madrid siempre tenga un plan B, un plan C, un plan lo que sea, para cualquier eventual cosa que no saliera bien en un fichaje, ¿vale? Así lo podría definir. Pero bueno, familia, la verdad es que el día de ayer yo no pude ver el partido de Argentina contra Perú. Creo que me parece que quedó 2 por 0. Traje el día de hoy lo que sí pasó con Chile, porque revisé el partido, y viendo que a Chile no había acribillado durante toda la campaña, pues era importante para mí traer este video, porque yo creo que mucha gente, sobre todo a raíz de lo que pasó en ese partido de Argentina contra Chile, pues quedó un poquito, por lo menos picada con el tema del arbitraje. Hoy insisto que se juega ese Inglaterra contra Eslovaquia y ese Georgia contra España, y son dos partidos que se antoja ver. Entonces, rápidamente suelto el video, que lo veas un tente en pie antes de comerte estos grandes partidos, y nos vemos en la próxima. Familia, buen fin de semana, que la pasen increíble, los quiero un montón. ¡Ala Madrid! ¡Fuerte abrazo! ¡Ala Madrid!